La organización que coordina la realización del curso Preifes a los estudiantes de 11 grados de San Gil y la provincia, anunció la ampliación del periodo de inscripciones. Por petición de padres de familia, de instituciones educativas de la provincia guanentina y del municipio de San Gil, con miras a realizar el curso Preifes que se inició el sábado pasado en el Colegio San José de Guanentá, la empresa determinó ampliar el plazo para este próximo sábado. El curso es fundamental y necesario para elevar el nivel académico y obtener resultados de gran valía en todas las áreas del conocimiento, explicó el orientador. El curso Preifes que es necesario para alinear la estructura de las nuevas pruebas SABER, las pruebas SABER 11, que se van a realizar el próximo 3 de agosto. Entonces, con el fin de alinear la prueba SABER de grado tercero, de grado quinto, de grado noveno, con la de grado 11, se lleva a cabo esta preparación, gracias al empuje, al entusiasmo de las directivas del Colegio San José de Guanentá. Africano Jaime dijo que las charlas están dirigidas por educadores expertos en la materia. Sobre las horas de trabajo, esto explicó. Se inicia a las 8 de la mañana, se termina a las 12 y media la primera jornada y la segunda jornada de 1 y media a 6 de la tarde. Ya los que lo presentaron la semana pasada tuvieron la experiencia y, por supuesto, para los que se vayan a escribir en esta semana, que puede ser personal de otras instituciones del municipio de San Gil, que estén en grado undécimo, inclusive los que estén en grado décimo, pueden hacerlo también para desde ya ir adquiriendo refuerzos, conocimientos, para que lo puedan estar presentando con más tranquilidad el año entrante. Para el trabajo teórico práctico, hay un plan de distribución de alumnos. Una forma de que el curso sea práctico es que el grupo debe ser de aproximadamente 35 alumnos, no de salones de 100, 150 o 200 alumnos por profesor, sino que debe estar en un promedio de 35 alumnos, para que se facilite la interacción del profesor con los diferentes estudiantes. El coordinador señaló que la jornada consta de 103 horas, sobre temas de generalidades, lineamientos, modelos, aplicación de pruebas. Como requisito, los interesados deben presentar fotocopia de la cédula y una foto tamaño documento para efectuar el respectivo registro.